Bien, más allá de confiar plenamente en el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, quien fue que llevara adelante este proyecto de ley, porque también tenemos que poner un contexto histórico. Había varios proyectos de ley presentados, algunos no incluían el acceso a la salud integral ni nada por el estilo, seguían siendo patologizantes y seguían siendo criminalizantes. Teníamos un frente compuesto por compañeros y compañeras, no solamente de travestis y trans, sino de la comunidad LGTBIQ+, en general, que fue el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género. Bueno, para muchas de nosotras era, vuelvo a repetir, a pesar de confiar en compañeros y compañeras, en ese Frente había compañeras, por supuesto, quien llevaba adelante era Luana Berkins, Mauro Cabral, estaba Diana Zacayán, bueno, un montón de compañeros y compañeras más. Muchas de nosotras, que no estábamos quizás muy metidas en lo que tenía que ver con el activismo, la política ni nada por el estilo hasta ese momento, no creíamos que fuera posible, ¿no? Era como, ¿cómo nos van a dar documento? ¿Vamos a tener un documento que represente nuestra identidad? ¿No? Nos atravesaba mucho eso, porque veníamos de muchas décadas, por supuesto, de violencia institucional, de represión, de encarcelamiento, de nunca haber tenido ninguna política pública concreta que sea direccionada para la comunidad travesti y trans. Veníamos, sí, dos años atrás de una ley de matrimonio igualitario, la cual también habíamos celebrado, pero que la realidad es que muy poco afectaba a las personas travestis y trans, que siempre hemos sido, o hemos tenido nuestras relaciones afectivas o sexoafectivas, mayoritariamente en la clandestinidad, ¿no? Entonces, el acceso al matrimonio era algo, y sigue siéndolo, muy lejano y muy limitado para las personas travestis y trans, teniendo en cuenta, ¿no? No quiero irme por las ramas, pero la sociedad en la que vivimos, donde los varones que desean a una travesti o a una mujer trans, por lo general lo hacen entre cuatro paredes, ¿no? No transitan la vida, la vía pública, con nosotras. Esto independientemente de algunos casos particulares, de algunas de nosotras que hemos tenido otras vivencias, pero en términos generales esto no sucede. Seguimos siendo amadas, deseadas y consumidas también por varones prostituyentes, siempre en la clandestinidad. Entonces, era un contexto, por lo menos en lo personal, y también con muchas otras compañeras, de mucho descrimiento, de también estar inmersas en muchas de nosotras en la prostitución. Entonces, lo único que había para nosotros era levantarnos, acostarnos, ir a pararnos a la esquina, volver, dormir y así constantemente, ¿no? Entonces, ahí había un frente que venía batallando por esta ley, que es una ley maravillosa, ¿no? Una ley que vino a otorgarnos en una cuestión, ¿no?, burocrática y a través del documento, el derecho a la identidad. Esto no quiere decir, ¿no?, porque a veces escuchamos, muchísimas, muchas veces escuchamos, digamos, bueno, pareciera que somos a partir del momento de la ley de identidad de género. Daniela ya era Daniela mucho antes de la ley de identidad de género, Pia lo mismo, mi caso lo mismo, y un montón de compañeros y compañeras, ya éramos quienes éramos, sin tener un documento, ¿no?, que acreditara el nombre con el que nos identificábamos, pero no existimos a partir de la ley de identidad de género, sino muchísimo antes, inclusive cientos o miles de años anteriores, porque entendemos que las identidades no binarias, travestis y trans en múltiples culturas son ancestrales, ¿no?, no es algo que ahora. Pero bueno, eso para poner un poco en contexto ese momento, ¿no?, ese momento de emoción, ese momento donde también tenemos que visibilizar, y quizás podemos hacer una conexión con algunas cosas que van pasando hoy en día, un momento donde éramos muy pocas personas de la comunidad travesti, trans y aliados esperando la sanción de la ley, ¿no? Yo recuerdo haber estado sentada ahí enfrente del Congreso, en el escenario, y no éramos una plaza llena, ni media plaza llena, ni un cuarto de la plaza del Congreso llena. Entonces también, y no sucedió lo mismo con la ley de matrimonio igualitario. Siempre hemos estado muy solas, las personas travestis y trans, a la hora de la lucha, ¿no? Y eso lo vemos en, pongo como ejemplo, porque ese día fue mi percepción de haber estado ahí, no había grandes movimientos de personas acompañando, ni familias, ni nada por el estilo. Lo mismo nos ha sucedido en diferentes circunstancias al principio, como cuando impulsamos la marcha contra los travestisidios, donde éramos un puñado ínfimo de personas que nos juntamos para llevar adelante este pedido de Luana Berkins de generar una marcha para gritar basta de travestisidios, para instalar la figura del travestisidio a través, lamentablemente, del crimen de Diana Zacayán, porque había muerto hace muy poco tiempo, donde éramos muy pocas personas, vuelvo a repetir. Lo mismo nos sucedió en el juicio de Diana Zacayán, ¿no? Y así, cada vez que asesinan a una compañera, travesti o trans, o cuando desaparecen, como todavía seguimos preguntando, ¿dónde está Tehuel? Y esto no es parte de la agenda de todos los movimientos sociales, políticos, ni de los feminismos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso un poco para poner en contexto, no me voy a extender mucho más. Y después, quizás, desafíos por delante tenemos muchísimos todavía, ¿no? Falta todavía que se ejecute, que se implemente en su totalidad el artículo 11, que es el acceso integral a la salud. Tenemos que tener en cuenta que muchas de nosotras todavía, y esto sigue pasando, vivimos con silicona en nuestros cuerpos, con aceite industrial, tienen muchos nombres, ¿no? Un mal llamado aceite de avión, que es una bomba en nuestros cuerpos, a punto de explotar todo el tiempo, que hay compañeras que mueren por el aceite en sus cuerpos, que tenemos un montón de otros sufrimientos y padecimientos a través de tener este aceite en nuestras corporalidades. Hay que abordar el tema de la salud integral, ¿no? Completamente despatologizada, pero me parece que es un tema que la salud mental hay que abordarla con seriedad, sobre todo, ¿no? Y acá yo voy a hablar por las feminidades travestis y trans, teniendo en cuenta que la mayoría de nosotras subsistimos de la prostitución, ¿no? Entonces, entendemos, sabemos que la prostitución deja secuelas imborrables, no solamente psíquicas, psicológicas, sino también corporales, ¿no? Pero hablando de la salud mental, sabemos que quienes atravesamos la prostitución quedamos con secuelas equivalentes a alguien que estuvo en un conflicto bélico. Entonces, hablar de salud integral va mucho más allá de lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Por parte del Estado, que es el acceso a los tratamientos hormonales. Parece que la salud integral de las personas travestis y trans se resumiera a acceder a la hormonización. Y después vamos a un hospital y no conocen nuestros cuerpos travestis, no saben dónde tenemos aplicada la silicona, dónde pincharnos, cómo tratarnos, qué hacer con nuestros cuerpos cuando llegamos doloridas, con várices, por un montón de cuestiones que tienen que ver con la silicona y con muchas otras más. Entonces, me parece que ese es un desafío todavía muy fuerte, ¿no? El acceso real, integral y total a la salud, en todos los ámbitos de la salud que estemos hablando. Después, otro desafío que me parece importantísimo es el rol del Estado a la hora de la comunicación sobre el acceso a la ley de identidad de género. Porque hoy estamos hablando acá nosotras de la ley de identidad de género, pero hay un montón de compañeras, compañeros y compañeras a lo largo y ancho de todo el territorio que no conocen a la ley de identidad de género, que la conocen a medias también, ¿no? Y se piensan todavía, ¿no? Que hay que, no sé, atravesar una cirugía estética o ir a un psicólogo, etcétera, etcétera, para poder acceder a la ley de identidad de género. Y esto tiene que ver con la desinformación o con la falta de difusión, ¿no? Me parece que es muy importante porque pareciera que todo girara en torno a Buenos Aires, ¿no? La ciudad autónoma de Buenos Aires y un poquito alrededor es el conurbano bonaerense. Pero nuestro territorio es muy ancho, muy largo y hay lugares donde no se llega y donde hay un montón de personas que no pueden acceder a la ley de identidad de género. Entonces, ese me parece un desafío muy importante, ¿no? La difusión, la difusión en los medios de comunicación, los medios de comunicación. ¿Qué tema, no? No quería omitir esto antes de cerrar mi exposición porque nos hemos encontrado ayer con un informe que realmente es muy preocupante, ¿no? Los discursos de odio van creciendo constantemente, toman nuevamente las pantallas televisivas, entran a todas las casas, todas las noches, todos los días, pero también a través de otras herramientas como los medios digitales, los diarios y todo lo demás, ¿no? Tenemos por un lado estos discursos de Viviana Canosa, tenemos por un lado los discursos de la diputada María Granata, tenemos una compañera trans como actriz, como Mariana Genesio Peña, que es agredida y violentada por su identidad de género frente a una cámara en plena vía pública, y tenemos también, y que se hace mediático porque es una compañera que es mediática y que tiene acceso a lugares que nosotras no tenemos, pero lo que le sucede a Mariana, que te griten en la calle, traba, trabuco, o te voy a mandar a la hoguera, te voy a prender fuego, o merecen que las maten, es algo con lo que vivimos cotidianamente todas las personas travestis y trans cada vez que cruzamos la puerta de nuestras casas, ¿no? Lo que pasa es que esto nos llega a los medios de comunicación porque obviamente no estamos en los medios de comunicación, pero es algo con lo que vivimos cotidianamente, ese tipo de violencias cuando subimos a un colectivo, cuando estamos esperando un colectivo y nos frena a los tipos o nos pegan, o todo lo que sabemos que atravesamos las personas travestis y trans, ¿verdad? Pero para ir sabiendo me refiero a una nota que ha salido el día de ayer en un medio tan masivo como es Infobae, que es realmente, no es una nota, sino que es un panfleto incitando al odio hacia las personas travestis, trans y no binarias, ¿verdad? Una nota donde se viola de principio a fin todos los derechos humanos de las personas travestis, trans y no binarias, donde se habla todo el tiempo en términos masculinos sobre las feminidades travestis y trans, y esto viene a cuento, la nota tiene que ver con el porcentaje de personas, ¿no? Y la nota dice fiasco del censo no binario, ¿no? Y habla de que apenas el 0,12% marcó la X en la casilla del sexo género, perdón, de la casilla del sexo. A partir de ahí para abajo es prácticamente inleíble para muchas de nosotras, pero obviamente tenemos que leerlo y repudiarlo, ¿no? Donde habla de apología de la identidad de género, donde habla de ideología de la identidad de género, de cómo las políticas públicas que pretende llevar adelante el gobierno no sirven para nada porque somos un porcentaje mínimo de personas no binarias o travestis y trans, donde citan a personajes del activismo TERF internacional, ¿no? Realmente, si tienen ganas, busquenla, es impresionante todo lo que se lee en esa nota, y ahí obviamente que hubo un editor o una editora que estuvo de acuerdo, que avaló que esta nota salga en un medio de comunicación violando absolutamente todos nuestros derechos, violando la ley de identidad de género, basándose, ¿no?, en este discurso de la libre expresión. Entonces me parece que todavía tenemos como muchísimos desafíos por delante, porque parece que vamos avanzando por un lado y nos arremeten con muchísima fuerza desde otros sectores, que son los sectores que tienen poder, que tienen voz, ¿no? Esos lugares a los que nosotras, nosotros y nosotres, muchísimas veces no podemos llegar, que son estos medios masivos de comunicación. Entonces, vuelvo a repetir, esto entra en todas las casas de todo nuestro territorio, y nuevamente quedamos las personas travestis, trans y no binarias en, ¿no?, un lugar de lo que está mal, lo adyecto, lo que hay que combatir, van generando un enemigo público en las personas travestis y trans. Y todo esto después se replica en los crímenes de odio, en la exclusión, en la discriminación, en los asesinatos, en las golpizas, en que un pibe venga y te diga en la cara que te va a prender fuego o que te tiraría dentro de un volcán frente a una cámara televisiva, con una total impunidad, ¿no?, los discursos de personajes como Milei, Viviana Canosa, no son inocentes y van todo el tiempo contra los derechos que hemos conquistado colectivamente, ¿no?, como colectivo travesti y trans, con nuestras alianzas siempre con el movimiento LGTBI en general, con sectores del feminismo y con otros sectores, por supuesto, políticos y de organizaciones. Entonces, desafíos tenemos un montón. Por supuesto, ¿qué tenemos que decir para ir cerrando? Que la ley de identidad de género nos ha transformado la vida a muchísimas personas, que muchos y muchas de nosotros hemos vuelto a la escuela cuando teníamos un documento que acreditaba nuestra identidad, hemos vuelto a un hospital, hemos vuelto a esas instituciones que siempre nos habían expulsado y que aún hoy siguen siendo bastante expulsivas, muy expulsivas muchas de ellas, donde hay muchísimas resistencias a respetar la identidad de las personas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Flor. Escuchamos ahora a María Pía, por favor. Muchas gracias. Saludar a Florencia, a Daniela, a estas compañeras que me acompañan en esta tarde para poder exponer, a las compañeras del INAE, muchas gracias, Poli. Seguramente esto debería ser obligatorio para cada uno de los trabajadores y trabajadoras de esta institución, porque es la manera en que puedan aprender de esta ley que tiene diez años, que tiene enormes desafíos todavía institucionales, a que la conozcan a la ley los agentes del Estado y que no sea una simple charla propuesta por género y diversidad, sino debe ser transversal hasta el último varoncito que trabaje allí debe conocer esta ley porque después quienes las padecen las padecen es nuestra comunidad. Bueno, Florencia fue muy clara en el proceso de su relato y en los hechos históricos que han padecido ahí y yo me anoté los tres puntos disparadores, ¿no? ¿Cómo lo vivieron? Bueno, yo lo viví en Salta, de hecho estoy acá, en Salta, en Salta, y entender la ley de identidad de género como un logro, una conquista histórica, pero también comunitaria, también colectiva. Acá estábamos las trabas gritando en cada una de las plazas, lo hicimos con el matrimonio igualitario, lo hicimos con la ley de identidad de género, esto no se trata de alguna o de una sola historia. Acá la protagonista y les protagonista ha sido la comunidad travesti trans, ha sido los varones trans desde sus espacios, las feminidades trans organizadas y luchando en cada uno de los lugares porque entendíamos que ya no podíamos seguir en la clandestinidad ni en los márgenes de esos de la democracia. No podíamos seguir hablando de ciudadanía cuando no éramos ciudadanas todavía. Entonces, esa discusión que no arrancó en el 2012, sino que venía de muchos años antes, nos llevó justamente a tener un escenario mucho más claro de aquellos discursos que estaban en contra de nuestras identidades, discursos TERF, discursos de feministas que eran las mismas que no nos permitían el ingreso a los encuentros en aquel momento de mujeres, hoy encuentros plurinacionales. Muchas de las compañeras que hoy ya no están, que enfrentaron y dieron su vida, estuvieron afuera de esas puertas de las escuelas pidiendo el ingreso y que logren entender que el patriarcado también oprime a las travestis, que también sufrimos esas secuelas tremendas del sistema que tiene que ver no sólo con la expulsión, sino con la muerte. Y ese relato de la muerte tiene que ver con las condiciones de vida de nuestra comunidad. La ley de identidad y género trajo consigo también esa visibilización que ya mencionaba hace rato y decía algunas compañeras activistas como Loana, Pia Baudraco, Nadia Echazú, Apelú saliendo acá, la Vanessa Sández, un montón de compañeras que ya no están. No alcanzaría la lista para mencionarlas a todas, pero todas formaron parte de ese gran valor histórico que hemos logrado frente a un estado, el reconocimiento y una ley que de vanguardia a nivel internacional. Pero que, sin embargo, sin embargo, habiendo ganado esa batalla, muchos de esos discursos y de esas tensiones que teníamos en aquellos años, antes de la ley de identidad de género, son los mismos discursos que aparecen hoy, revestidos, un poco ahí más modernos, con los TikTok, etcétera, etcétera, pero para generar justamente un odio, para poner en cuestión a la ley de identidad de género, para poner en cuestión que nuestras condiciones de vida no son condiciones de extrema vulneración. Bueno, ahí nosotras tenemos que seguir diciendo que si bien hubo un avance en términos legales, en términos de vanguardia de derechos y de importancia para la región, sin embargo, hacia abajo nosotras encontramos estructuras que son binarias, heterosis, que siguen discriminando, que siguen violentando a nuestra comunidad, que no se conoce la ley, que no hay campaña seria para ir contra ese odio hacia nuestras identidades. Entonces, eso también hay que decirlo porque cuando pensamos en los desafíos para adelante o en los pendientes, tenemos que pensar desde esa integralidad, desde los territorios, desde esta diversidad de pueblos originarios, de pueblos afrodescendientes, de la cantidad de trabas que nos hacemos fuera de la urbe, o las que tienen que emigrar, o las que vienen de otro lado y arman comunidad, cuando el único cuidado que hay son de las propias compañeras, porque no hay nadie más, no hay ni tu estado, ni tu tía, ni nadie, ni la familia, ni la maestra, no hay nadie, están las otras trabas, generando comunidad y generando cuidado de un trabajo, este, no, bueno, pero ese trabajo hoy no está visibilizado porque sigue siendo heterosexual, sigue siendo binario. ¿Quién cuida las trabas? Bueno, allí nos hemos encontrado a diez años, marcando cuáles han sido esas condiciones de vida en distintos lugares, y acá en Salte hicimos varios informes, mostrando que la situación que ya decían otras compañeras, desde Alit, con Luana Berkins, desde los informes de ATA, desde los informes que hicieron distintas compañeras, con huéspedes, con distintas instituciones que marcaban, bueno, no estábamos tampoco en otro escenario, las personas que habitamos, un norte argentino desigual, desigual estructuralmente porque somos pobres, porque todo acá es caro, porque no es lo mismo pagar la boleta de luz en Salta Capital que en Buenos Aires, porque hay enormes desigualdades de pobreza estructurales, y allí la constitución de una identidad traba muchas veces expulsada hacia esas grandes urbes que sabemos que lo que trae consigo no a todas les va bien. No hay que decir que todas brillaron y volvieron y compraron y hicieron porque muchas vuelven en cajón, y eso nosotras las activistas que sabemos dónde estuvimos ahí acompañando a esas compañeras, también pasó en estos diez años eso, también estuvo presente esas muertes de nuestras compañeras, de nuestros compañeres. ¿Dónde está Tehuel? No es una consigna, ella pasó un año, ¿dónde está nuestro compañero Tehuel? Que esto no sólo interpela a las instituciones estatales sino también a la justicia, porque no puede ser que haya gente de la justicia, que no conozcan la veintiséis siete cuarenta y tres, que no conozcan y tengan un trato digno hacia las personas travestis y trans, reconociendo desde el inicio de la carátula nuestros nombres propios hasta hacia el final y buscando esa justicia. Es increíble que esto siga y se siga mencionando porque aún hay situaciones complejas de denuncia, por ejemplo, denuncia contra la policía. Acá en Salta hay mucha denuncia contra la policía, una policía que es un poder policial, un poder que está en complicidad con esa justicia. Pero no solamente sucede acá, sucede en más de 16 provincias donde los edictos policiales, los códigos contravencionales siguen generando una violencia institucional, una violencia sobre las corporalidades travestis y trans. Eso no lo podemos permitir más. Cuando pensamos en los desafíos para adelante, tenemos que poner estos relieves de lo que aún falta para el cumplimiento de la ley de identidad y género. Y ese faltar es, no debe faltar un compañero, compañera, compañere de los espacios de formación que propongan compañeras en espacios de género y diversidad, en espacios, deben comprometer a sus compañeros, a sus compañeras a participar de estos espacios. Porque el gran desafío es que toda la estructura del Estado nacional, de los estados provinciales y municipales, se transversalice con una perspectiva en diversidad y conozcan la legislación y conozcan las identidades travestis y trans y conozcan de nuestras vidas, de nuestras existencias. Saber eso para nosotras es importante y es por eso que en esos desafíos no puede pasar desapercibida la situación que nos ocupa. Dentro de pocos días vamos a estar en el 3J, el 3 de junio el Ni Una Menos y que nosotras también salimos a gritar Ni Una Menos en aquellos años y después, bueno, Florencia también lo mencionó, ¿no? La marcha por pasta de travesticidio que se realiza en los 28, que son las marchas federales. Esas marchas federales también las hacemos propias porque nuestras localidades, en nuestros lugares salimos a marchar porque también decimos basta de travesticidio, transfemicidio y trans homicidio. Este 3DJ también nos nos encuentra ahí, nos encuentra pensando estos 10 años de la ley de identidad de género. Necesitamos que el movimiento feminista, los movimientos sociales, los movimientos que apoyan los derechos humanos, estén de la vereda que tengan que estar, que es al lado de las trabas. No podemos perder la tensión que se está generando en términos políticos con el avance de la derecha, una derecha TERF, no sólo por las personas que mencionó de los medios de comunicación, este, Florencia, sino por aquellos que disputan poder. Las blancas académicas radicales TERF que están en las universidades, que están en las Cortes Supremas, que están en las fiscalías de familia, los juzgados de familia, que están en la fiscalía. Bueno, nosotras necesitamos a todo el movimiento unido apoyando a las trabas porque se viene una discusión muy fuerte. Sabemos del encuentro plurinacional en octubre que vamos a estar, pero también sabemos de lo que están generando en noviembre ese encuentro en La Plata desde esa perspectiva biologicista. Nosotras somos sujetas políticas y no podemos dejar de decir todo lo que aún falta para dar realmente cumplimiento a los plenos derechos de cada una de nuestras compañeras travestis y trans. De más está decir que el tema de la reparación histórica a nuestras compañeras trans adultas mayores es necesario, es urgente una ley de vanguardia que permite una reparación, hermanas, que permite una reparación, compañeras. Es tan difícil poder pensar en una reparación a una violencia estructural de finales de la dictadura y aún en democracia. Realmente es increíble, es increíble esa tensión porque se debería hacer, se debería saldar y pedir disculpas y ponerse al lado de quienes sobrevivieron a tremendas situaciones estructurales de violencia. No nos conformamos con un subsidio de 200.000. ¿Saben por qué? Porque la inflación se la lleva puesta, compañera. No compran ni una parcela. No nos jodan. Necesitamos, necesitamos que cumplan los derechos plenos del colectivo travesti trans y esto implica hablar de vivienda, esto implica como el trabajo articulado que hacemos con el INAE, el reconocimiento a las emprendedoras de la economía popular solidaria travesti trans que han tejido en las regiones, en los territorios, tener ese reconocimiento también dentro de la propia justicia porque el cumplimiento de la ley de cupo laboral trans aún es un desafío. Se hizo, se avanzó, pero aún es un desafío. El poder judicial no avanzó con una acordada a nivel general y que dé cumplimiento. El legislativo se hizo poco, pero yo siempre veo que los asesores y asesoras de los diputados, diputadas, concejales, concejala, etcétera, quienes son de un ala progresista no contratan a las trabas. Necesitamos realmente que eso se transforme y para que eso se transforme debe haber una compa traba en cada uno de nuestros espacios, en nuestro liburo, en nuestra militancia, en nuestra agenda, en lo que nosotras hacemos, cuando salimos a recrearnos, cuando vamos al cine, con lo que hagamos. Tener una traba al lado significa que algo está cambiando. Hoy es muy poco, pero sabemos de esos enormes desafíos que tenemos por delante, las activistas, las militantes y quienes confiamos vienen haciendo un trabajo dentro de espacios de diversidad y de género. Bueno, seguramente me pasé de la hora. Vamos bien, ya estoy. Gracias, María Pía. Ahora le pedimos la palabra a Daniela Ruiz. Te damos, perdón. Hola, ¿qué tal? No sé si me escuchan por ahí. ¿Se escucha bien? Bueno, primero agradecer al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Popular, a Linaes, por haberme convocado, a la unidad de género y diversidad, a Matías Veneciani y a Paula, a Florencia, a Pía también que están ahí, que son compañeras que hemos transitado mucho los territorios, y me parece sumamente fundamental una palabra que dijo Florencia. Florencia ya era Florencia antes de la Ley de Identidad de Género, ¿no? Era Daniela antes de la promulgación de la ley, ¿no? Y para ponerlo esto en contexto y en la historia de los contextos y de los relatos que son importantes, yo me quiero destacar un punto para comprender el nivel de cooperativismo que hemos tenido las travestis frente a este instituto, que es el Instituto Nacional de Cooperativismo, ¿no? Y nosotros, muchas de nosotras, hace mucho tiempo, en el 2010, formamos una cooperativa de trabajo, una cooperativa que salió desde nuestra propia mirada, de nuestra forma de ver el cooperativismo, ¿no? Me parece fundamental que se abran todas las puertas en todos los espacios, y sobre todo para desarrollar una mirada sobre lo que implicó la ley y estos 10 años de ley, ¿no? Para hablar del cooperativismo, para mí ha sido una herramienta poderosa, sobre todo como emprendedora de la cultura, ¿no? Porque yo vengo de la cultura, yo a mí me gusta decir que soy artista y que trabajo en este lugar, en el campo territorial, como una obrera, trabajadora, artista, ¿no? Y desde ahí yo, principalmente, la realización de emprendimientos autogestivos me llevó a comprender y a entender lo necesario que tiene que ver la integralidad de voces encauzadas, con un solo propósito. ¿Y cuál era ese propósito? La asociación y el trabajo en la economía popular, ¿no? Cuán importante fue para nosotras que en algún tiempo, lo van a ver, que en el 2008, fundó la primera cooperativa con el nombre de mi querida amiga y compañera Nadia Chazú, ¿no? Me acuerdo cuando estábamos en la zona roja, nosotras, alteñas, también ahí como Pía, con Nadia, nos decía a nosotras que teníamos que estar unidas, que teníamos que estar trabajando en los territorios, que teníamos que contemplar estas cosas. Cuando murió, Nadia fue para nosotras mucho dolor y Luana, con este nombre, reivindican también la mirada política que tiene que tener un nombre en lugares públicos, ¿no? Como una cooperativa. Una cooperativa que fue la primera que marcó en Latinoamérica un cambio de una estructura social que muchas veces era con una cisnorma que estaba garantizada y que nuestras palabras y nuestras voces no estaban en el cooperativismo tampoco, ¿no? Eso a mí me marcó un cambio político también, ¿no? Un cambio político de comprender que no tiene que ser un emprendimiento para organizarnos, ¿no? Este ejemplo que hizo Luana en su momento, que nos unió a nosotras, a distintas compañeras en los territorios y a organizarnos en el cooperativismo, ya que nosotras las compañeras no teníamos trabajo y no sabíamos cómo formarnos también, fue y es y sigue siendo algo histórico que no está contado. Y esto es antes de la ley de identidad de género, lo puedo decir antes de matrimonio igualitario, ¿no? Qué importante poder contar estas historias, que estas historias se sigan replicando en este espacio, en estos lugares y que se entiendan que estos relatos y estas voces son históricas, pero no están en esos lugares de formación política, cultural y social que marca el Estado, ¿no? No están esas voces, esas voces son borradas cuando nos morimos y después aparecen simplemente algunas voces que son tomadas en cuenta, ¿por qué? No sabremos por qué. Pero fue así que en el 2010, con otras compañeras, nosotras armamos la primera cooperativa latinoamericana como arte vetrán. Esta acción siempre ha sido una proliferación del trabajo en la cultura. Y estas anécdotas también me recuerdan a estos momentos que la primera vez nos convocaron a la creación de la cooperativa y a la formación. En uno de esos talleres de cooperativistas que te lleva el INAE, las grandes dificultades que nosotras vivíamos en ese tiempo es que la norma binaria y heterosexual nos implicaba a tener miedo de entrar a la INAE, a tener miedo de entrar a esa capacitación que nosotras pensábamos que iba a ser algo organizativo desde la mirada del contexto popular para llevarnos esta forma que pide el Estado para que nos den financiamiento y poder tener esta cooperativa de trabajo. Entonces, yo me acuerdo en ese momento que nosotras nos armamos de mucho valor, éramos diez compañeras travestis, armamos mucho valor, entramos a ese lugar a que nos capaciten. Recuerdo las caras de las personas que estaban en ese espacio, que casi la mayoría que estaban armando cooperativas eran hombres, y nosotras les dijimos a todas esas personas, nosotros venimos a armar una cooperativa artística porque somos actrices. En ese momento, la que estaba capacitando, la persona que estaba capacitando, dijo, no, acá no pueden venir ustedes. ¿Y por qué no podemos venir nosotras? Si nosotras somos trabajadoras, le dijimos. No, porque acá solamente son oficios, y lo artístico no es un oficio de acá, me acuerdo que nos dijeron. Entonces, todas nosotras nos miramos y dijimos, si no existe algo, si no existe algo, lo vamos a crear, porque este espacio es nuestro. Y fue así que por primera vez en Latinoamérica, en Argentina, se armó una cooperativa artística que después marcó un antes, un antes, un antes y un antes, un antes y un después de esto, de lo que nosotras llamamos la formación cooperativista. Yo soy una cooperativista, y cuando me dijeron esto, venía acá a dar unas palabras, con mucha emoción, me llena de placer saber que puedo hablar de esto, y sé de lo que estoy hablando, porque ha sido y ha sido para nosotras la primera puerta de entender nuestra forma de mirar en el trabajo, y comprender las dificultades que hay en una cooperativa para una travesti, para una compañera que encima es actriz, y que encima también es racializada e indígena. O sea, son tremendas dificultades, y no me quiero imaginar fuera de Capital Federal, o en el conurbano, o en las provincias. Hiper difícil. Bueno, nosotras lo pudimos hacer gracias, no solamente a la ayuda de muchas compañeras que nos fortalecimos en el emprendimiento, y en entender y comprender lo que te pide y lo que demanda el Estado hacia nosotras, sino también poder transversalizar esta mirada en los territorios y pedir también ayudas aliadas de compañeras que nos dieron una mano y pudimos armar esto, lo que nosotras decimos nuestra personería jurídica. Y esto, armar una personería jurídica y poder estar en este espacio diciendo yo pertenezco a este espacio, es de suma importancia. Soy cooperativista, es de suma importancia porque también a nosotras nos ponen un lugar a donde nosotras queremos pertenecer. Y realmente para mí, hoy que me llena de placer que estuve observando que salió una resolución en la creación del Consejo Asesor de Géneros y Diversidades en el INAE, es un gran avance. Es un gran avance no solo por la toma de conciencia y la capacitación de formación interna para mitigar estas terribles desigualdades que siguen existiendo en la permanencia del trabajo, sobre todo para nuestra población transvestitar. Y me parece que se tiene que marcar una ventana, una ventana de visibilidad frente a las violencias y los actos de discriminación que siguen existiendo. Cuando Pía en su momento estaba como directora y Matías ingresó y otras compañeras entraron a trabajar, se me llena de terrible emoción mi cuerpo, mi vida, piel de gallina se me pone porque entiendo de dónde viene todo esto y comprendo que nosotras necesitamos estar en esos espacios. Necesitamos seguir transmitando esos espacios porque esos espacios a donde están esos lugares muchas veces son tomados solamente por personas de género y no son contempladas nuestras miradas. Nosotras armamos una ley de identidad de género entre todas nuestras compañeras para derribar muchos prejuicios, muchos actos de violencia, mucho odio. Realmente nos queremos abrazar en el amor y en la comprensión y desde ese lugar partir en nuevas formas de mirar este mundo. Esta forma de mirar el mundo como un mundo más abrazador hacia todas, a todos y todes. Y desde ahí también tener nuevas prácticas, nuevas prácticas de vida, nuevas formas de vivir y esto me ha llevado a entender desde el cooperativismo. Yo lo comprendí cuando estuve con otras compañeras y armábamos un pensamiento crítico ante el sistema, pero como cooperativistas. Y la verdad que se me vienen miles de imágenes de tantas historias que hemos vivido, de tantas obras de teatros que he formado y que hemos formado y que en cada reunión, en cada encuentro hablábamos y discutíamos del cooperativismo, de cómo formar el cooperativismo, de cómo construir adentro de ese cooperativismo. Y que muchas veces nadie lo cuenta o nadie ha contado estas historias. Pero yo quiero imaginarme a futuro, imaginarme a pensar que esta implementación del cupo laboral travesti trans siga dando resultados, no solamente en el INAE, sino en todos los espacios. Pero que nosotras también podamos estar en esos lugares de poderes para poder también determinar algunas cosas y algunas prácticas que estén entendidas de la norma cis heterosexual. Porque muchas veces lo que hemos hecho con nuestra ley de identidad de género que dio la aprobación al cupo laboral fue entender que muchas compañeras, en su gran mayoría, el 85% o el 90% siguen situación de prostitución. Y nosotras, así como Diana Zacayán en su momento, así como Luana Berkin, nosotras pensábamos y creíamos que teníamos que hablar de estos temas, pero también pensar que no sea el Estado una situación de trunco para que nosotras podamos acceder y que cualquier compañera pueda ingresar al cupo laboral travesti trans sin que tampoco la meritocracia sea una forma de determinar hasta dónde, sino que muchas de nosotras podamos ingresar y que también se haga cargo el Estado de las situaciones que han sido prácticas expulsivas hacia nuestras vidas y hacia nuestros cuerpos a temprana edad de poder morir. Entonces me parece como que es sumamente importante poder hablar de esto y que esta perspectiva que nosotras tenemos, transversal, interseccional, con una mirada antirracista, con una mirada de género, sea con nosotras, sea entendido desde nuestra mirada, sea comprendido desde nuestra mirada y desde ahí también partir hacia nuevas prácticas en el Estado y en el cooperativismo. Yo no me quiero desplazar mucho más porque las compañeras hablaron demasiado y me encantan, me ponen muy emocionada, me emociona mucho verlas y escucharlas a cada una porque cada una está en el territorio y comprende la situación y somos y venimos desde mucho trabajo territorial y sabemos lo que estamos viviendo. Y eso, que nos llamen ustedes, que nuestras voces sigan estando acá, es de suma importancia y agradecer a todas y todes y gracias. Muchas gracias Daniela. Escuchamos a Paula Ferioli unas palabras de cierre. ¿Me escuchan? Bueno, gracias David. La verdad con las palabras de las tres. Primero con el poder del cooperativismo, del mutualismo, como decía Daniela recién, para llevar todos estos valores al territorio, que es algo de lo que también hablamos de los trabajos, y bueno, hemos trabajado con vida, con las cooperativas en las cuales tienen que llevar esto que es trabajo productivo para todos estos y todes, y también con la Ley Integral de Salud que nos queda pendiente, que es un derecho de todas las compañeras, compañeres, y sobre todo con este mensaje que me permito leer que deja Gabriela Mancilla, que dice que les debemos tanto a Flor, Pío y Daniela... ...pero tenemos la ESI, tenemos que laburarla, tenemos que seguir luchando por infancias libres, porque estas conquistas de derechos de identidad, y de todo lo que se ha trabajado desde el Estado, que como decía Flor, no es que hace 10 años, son Flor, Dani y un montón de compañeros. Me parece que las identidades vienen desde que son y que sentimos. Entonces, es muy importante que estos derechos se los debíamos, el Estado se los debía a las compañeras y a los compañeros y a las masculinidades trans. Como unidad de géneros estamos trabajando fuertemente con Marina, con Vicky, con Mati, con Julia, con Gis... ...esta charla un poco... ...ya no es obligatorio... ...pero vamos a seguir trabajando por difundir esto no sólo en el instituto, sino también en todas las cooperativas y mutuales a nivel federal. Es una decisión del instituto, agradezco enormemente las palabras, siempre me parece... ...algo para destacar y respeto enormemente el trabajo que han hecho para que esta ley salga adelante hace 10 años, y es nuestro compromiso dejar derechos. Así que vamos a seguir trabajando en eso. Gracias, Mati también y Marina, por haber estado en la cocina de esta charla hermosa y que las compañeras estén acá. Y sin más, no sé si Mari querés decir algo más, si no, les agradezco y agradezco la presencia de todos y todas y todos. Bueno, como último punto quería, si las invito a escuchar, escuchamos entre todes y vemos, ahora voy a compartir, un video de Fernie de Gildenfeld, ella es una artista trans no binaria que estuvo en el Cosquín, un espacio al que le falta mucha inclusión, mucha diversidad, dejar un poco tanto binarismo. Bueno, voy a compartir el video. ...28, el rubro es solista vocal... ...por Sede Cava, Fernie de Gildenfeld, cantará combo de samba... ...de Susi Jock y Leopoldo Caracoche. Sobre el escenario, participante 28, solista vocal por Cava, Fernie de Gildenfeld. ... ... ¿Qué viento me trae el nombre de esa llamada mañana? Con aire de no saber dónde quedó vestida de nada. Con aire de no saber dónde quedó vestida de nada. Así, solita entre cerros, se alzó su calma en anchas. Cortando el hilo a la niebla, alumbra toda en su rama. Ojito de qué historia será tu testiga calma. Sos novia del tiempo, vestida de samba, vienes y avanzas. Y a veces sos continente y haces que no sabes nada. Sos novia del tiempo, vestida de samba, vienes y avanzas. Sos novia del tiempo, vestida de samba, vienes y avanzas. Sos novia del tiempo, vestida de samba, vienes y avanzas. Sos novia del tiempo, vestida de samba, vienes y avanzas. La patria es una niña pobre, que a veces también reclama, reclama, reclama. Sos novia del tiempo, vestida de samba, vienes y avanzas. Bueno, escuchábamos una hermosa versión de la samba de Susy Shock. Y teníamos algunos mensajes que habían dejado en el chat, que no podíamos dejar de mencionarlos. Gabriela Mancilla les manda, les debemos tanto, compañeras Flor, Pía, Daniela. Les abrazo y agradezco siempre. Han dejado derechos y un enorme camino para las infancias. Orgullo por escucharlas. También hay un mensaje de nuestro compañero Matías Veneziani, que les dice, gracias compañeras por tanto, las quiero mucho y las abrazo muy fuerte. Y bueno, ahora sí, vamos cerrando la actividad. Muchas gracias, les agradecemos inmensamente la presencia, a Florencia, a María Pía, a Daniela. Así que bueno, estaremos en contacto seguramente para más actividades. Un abrazo. Un abrazo enorme. Un abrazo. Un gran abrazo a todas, a todos, a todos. Muchas gracias. Un abrazo.